Mi nombre es Hugo, Hugo Peña, y yo trabajo en Brasil, Alcatel, unos 7 años, y soy Senior IP Consulting, el IPCC, en Cala. Específicamente todos los fabricantes, yo creo que están bastante estables, específicamente Alcatel, está bien con todas las funcionalidades de IPv6, trabaja muy bien. Alcatel, específicamente, trabaja desde 2006, febrero de 2006. Sí, todos los servicios de Alcatel de soporte, ya dan soporte, disculpen la redundancia, que en IPv6, específicamente en Brasil y en México, que están las áreas de soporte de América Latina. Yo creo que sí, porque en general ellos están pidiendo bastante soporte, workshop, entrenamientos, y específicamente Alcatel hace eso. Y yo creo que ellos están bastante conscientes de que va a pasar esa migración para el IPv6. Y yo creo que ya se están preparando hace un buen tiempo, ya, yo diría unos 4 años atrás, más o menos. ¡Suscríbete al canal!